Bad Boys 4 es dirigida por Adil El Arbi y Bilal, y en esta nueva aventura de nuestros chicos malos, Mike finalmente ha decidido sentar cabeza y casarse, mientras que Marcus, al tener una experiencia cercana con la muerte, ha decidido disfrutar más la vida. Pero cuando salen a la luz nexos corruptos de parte del Capitán Howard, Mike y Marcus harán todo lo que está en sus manos para limpiar su memoria. Una franquicia que comenzó hace casi 30 años, quien en sus inicios venía de la mano del director experto en grandes explosiones y persecuciones espectaculares, Michael Bay, y es tal el carisma y la química de parte de Will Smith y Martin Lawrence que hasta la fecha sigue funcionando, con elementos que fueron construyendo desde su tercera parte, como es el caso del hijo de Mike o su nuevo equipo con quien hacen una excelente mancuerna con sus protagonistas y mezclando la comedia con el cine de acción de una manera muy divertida y fresca, incluso viéndose más creativos con los manejos de cámara, haciendo las escenas más dinámicas y entretenidas, sobre todo varias de las secuencias que se efectúan dentro de una isla. Hasta este momento, creo que el regreso de la franquicia en el 2020, 17 años después desde su última cinta, fue a mi gusto un regreso con el pie derecho, tomando en cuenta que nuestros personajes ya no son unos jovencitos y que ahora tienen que lidiar con los problemas de su edad, pero como mencioné anteriormente, la inclusión de un equipo hace más dinámica su interacción, sobre todo en escenas que si las hicieran los protagonistas sería más difícil de creer que pudieran hacerlo a su edad. Si invierten en un guión divertido, podrían desbancar a la hora ya desgastada y repetitiva franquicia de Rápidos y Furiosos, y la verdad no suena tan descabellado tomando en cuenta otras franquicias que comenzaron también en los noventas, como lo es Misión Imposible. En conclusión, Bad Boys 4 es una excelente opción para salir al cine en domingo con amigos y el combo más grande para reír un rato y disfrutar de sus secuencias de acción. Yo por eso, a Bad Boys 4 le pongo un 7.4. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!